Y si me permite don David, grábeme don David para cerrar, la revista MX hoy publica un artículo que es, una investigación que es cabrona, Cabeza de Vaca, Vicente Fox y el cártel de Santa Rosa de Lima, otra investigación dicen en la revista digital MX, el expediente de la fiscalía contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tiene punto final, ahora se indaga sobre la relación que tendría el gobernador panista con un conocido capo huachicolero y hasta con posibles negocios sucios con los hermanos Vibriesca, los hijos de Martita Sagún, la esposa de Vicente Fox. Al gobernador de Tamaulipas no se le terminan los problemas frente a la justicia, ahora la Fiscalía General de la República lo está investigando por su presunta participación en una red de robo de combustible que va desde la frontera chica con Estados Unidos hasta Guanajuato. La nueva línea de investigación apunta a que Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su círculo cercano habrían hecho tratos con importantes militantes de Acción Nacional, su partido, quienes estarían relacionados con huachicoleros de municipios como Celaya, Salamanca, Juventino Rosas, Cortázar y Apaseo del Alto. Las evidencias que abrieron esta hipótesis están ya en poder de los investigadores del Fiscal General Alejandro Gersmanero e incluirían conversaciones privadas entre el mandatario tamaulipeco y funcionarios cercanos al gobernador panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo, en las que se interpreta que hablarían de cómo hacer negocios con la gasolina ordeñada. Incluyen mensajes entre presuntos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, cuya actividad principal era la ordeña de tuberías de petróleos mexicanos, quienes presumen la presunta protección del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca durante su camino hacia la frontera norte. Fuentes cercanas a la investigación cuentan a MX que el trabajo de inteligencia criminal ya comenzó sobre el gobernador huachicolero y los agentes federales esperan tener, en un máximo de tres meses, evidencia que pudiera agregar un nuevo cargo criminal al mandatario panista, quien ya está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La investigación, y cito textualmente, va a aprobar o desechar, según sea el caso, que Cabeza de Vaca y su círculo son responsables del éxito criminal del Marro, fundador del cártel Santa Rosa de Lima. De ese tamaño es la investigación, asegura La Fuente. Al interior de la Fiscalía General de la República, el mapa trazado sobre esta historia empieza en Guanajuato, un estado que conoce bien Cabeza de Vaca desde al menos hace 15 años, gracias a su conocida amistad con los hijastros del expresidente Vicente Fox. Cabeza de Vaca es un hombre muy cercano a Fernando Manuel y Jorge Vibriesca, hijos de la ex primera dama Marta Sagún, a quienes ha reconocido públicamente como sus amigos, aunque ha sido ambiguo a la hora de reconocer los negocios que ha emprendido con ellos en la iniciativa privada y con gobiernos locales. Le prometo más información mañana desde temprano a las 6.45 de la mañana, con el previo de la mañanera con Toño Ruiz y las noticias más importantes, y obviamente con Meme Yamel de 10 a 11 de la mañana y un servidor encabezando el noticiero de 11 en adelante. Por lo pronto, le agradezco su sintonía. Que descanse. Muy buenas noches.